Dos situaciones provocaron una disminución de lluvias durante los últimos días aquí en la región brunca de Costa Rica. Para el fin de semana el panorama podría cambiar, pues se prevé un aumento de lluvias durante horas de la tarde. Se pide siempre estar atentos a zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. Y cualquier afectación, reportarla mediante el número de emergencia 911. Uno, uno.